¿Qué tal muchachos? Bienvenidos hoy para el próximo episodio de Minecraft y hoy estamos en la segunda parte pero puedo controlar el tiempo. Así es, vamos a controlar el tiempo. Y lo bueno de esto es que cuando unos esqueletos te atacan no pueden dispararte porque el tiempo está detenido y puedes matarlos fácilmente. Pero yo creo que con los creepers van a ser un gran problema si te acercas a ellos. Si te acercas pueden explotar seguramente. Vale, vamos a seguir con nuestra aventura así que vamos allá. Vale, como pueden ver seguimos con este maravilloso capítulo. Bueno, voy a esperar hasta que cargue. Cuando sea mayor voy a editar unos vídeos. Eso es lo que voy a hacer. Editar unos vídeos. Por cierto, estamos cerca de los 19.000 suscriptores. Así que si no estás suscrito, suscríbete ahora. Vale, como pueden ver estamos aquí de vuelta. Vale chicos, lo que vamos a hacer es construir una casa protectora. ¿Qué les parece? Mira, el cerdo está detenido. Una casa concreta vamos a hacer. Pero antes voy a resumir el tiempo. Ahí está. Vale, el tiempo se ha resumido. Ahora vamos a esperar hasta que se haga de noche. Es que miren el sol, qué realista es. El sol es bastante realista. Bueno, pues lo que vamos a hacer... Uy, he puesto esto aquí. Lo que vamos a hacer en esta aventura va a ser cazar esqueletos para conseguir concreto. Concretos. Uy, mira, una manzana. No la había visto. Una manzana. Mira, ¿qué hay que hacer? Con esto podemos hacer concreto. Con esto podemos hacer concretos. Mira, ha salido un pedernal. Lo que vamos a hacer con esto es craftear unos concretos. Perfecto. Tenemos gravas suficientes. Tenemos gravas suficientes. Ahora lo que vamos a necesitar es arena. Justo que hay aquí. Bueno, se pica bastante lento. Mejor la consigo desde aquí. Vale, el último ingrediente que nos falta es cazar esqueletos. Porque con cazar esqueletos te da polvo de hueso. Te da huesos y si lo crafteas te da polvo de hueso. Y si lo vuelves a craftear te da tinta blanco. Y con esto podemos hacer un concreto. Una casa concreta. Vale, pero el gran problema es que tenemos que cazar muchísimos esqueletos. Así que vamos a esperar hasta la noche y vamos a detener el tiempo. Vamos a detener el tiempo para cazarlos. Para que no molesten más. Mira, ya hay más cañas de azúcar. Me viene de lujo. Me viene de lujo pillarlas. Vale, pillamos las cañas de azúcar. Perfecto. Ya tenemos cañas de azúcar. ¿Qué les parece? Bueno, la madera me hace de mucha utilidad. La madera me sirve. Me va a servir bastante. Mira, ya hay un caballo. Con esto nos podemos hacer un arma de cuero. Con esto nos podemos hacer una gran armadura. Pero aquí, no huyas. Y no da cuero. ¡Ahí está! tenemos para un casco perfecto tenemos para un casco ya tenemos nuestra primera pieza de la armadura señores tenemos nuestra primera pieza de la armadura que nos hacía falta para defendernos de los mobs bueno tendremos que mejorar poco a poco nuestra armadura para para conseguir más protección y hay más vacas hay una vaca a ver qué me da no me dan cuero no nada sólo comida está anocheciendo casi bueno mientras tanto voy a cocinarme la más comida mientras tanto voy a cocinarle más comida perfecto tenemos nuestro primer filete cocinado de lujo mira ya hay otra vaca vamos a ver si esta me da cuero sí me ha dado cuero perfecto y ahí hay más pero bueno qué es esto aquí hay más vacas creo que existe luz vale tenemos más cuero aquí ahí está tenemos para unas botas tenemos para unas botas y tenemos botas de cuero que les parece tenemos botas de cuero no está nada mal no está nada mal anda mira tenemos flechas podemos catear dos flechas y un polvo de hormigón rojo lo que vamos a hacer con esto es hacerlo con agua y luego picarlo rellenarlo con agua y luego picarlo para así que tengamos una casa de concreto rojo la vamos a hacer vamos a hacer una casa completamente de vamos a picar este polvo vamos a picar este polvo perfecto ahora lo vamos a picar vale chicos lo que vamos a hacer es conseguir más más amapolas que nos encontremos por el camino vamos a pillar estas amapolas mira se está haciendo de noche de lujo nos viene de lujo me voy a catear un par ay la mesa la había dejado justo por aquí lo había dejado por aquí mira ahí está me llevo esto y la mesa para que no se me pierda ay espera tengo el inventario lleno esto no me hace falta mmm que podría tirar esto que ya no me hace falta oye el ahumador aquí está vale perfecto lo que vamos a hacer es detener el tiempo lo que vamos a hacer es detener el tiempo hola mira la luna que realista se ve mirar la luna señores miren la luna que realista se ve se ve súper realista la luna eh se ve súper realista vale aquí hay un poquito de experiencia por lo menos bueno vamos a esperar hasta que se haga más de noche para que aparezcan los mobs perfecto hemos resumido el tiempo escucho pasos eh uy hay unos zombies voy a detener el tiempo rápidamente uy una bruja ey no no me ha matado un creeper no no puede ser me explotó un creeper no no puede ser no puede ser me explotó un creeper no 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 esto no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que me había explotado un creeper por atrás esto no tiene ningún sentido a ver dónde estaba el lugar no recuerdo bien dónde estaba el lugar al menos tenemos el tiempo detenido para así que los mobs no 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 nos dejen en paz al menos tenemos el tiempo detenido para que los mobs no me vuelvan a explotar para que los creepers no me vuelvan a explotar por atrás no recuerdo bien dónde estaba el lugar creo que estaba por aquí no recuerdo bien no recuerdo bien no recuerdo bien dónde estaba si ah mira aquí está el lugar yo recuerdo este lugar voy a saltar al agua un golpe por explotar vale vamos a pillar nuestras cositas que nos había explotado el creeper no 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 al menos hemos recuperado nuestras cosas al menos hemos recuperado nuestras cosas vamos a pillar esto perfecto no 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 mira el esqueleto no me puede disparar miren me viene de lujo para conseguir su pólvora espérate que me disparan y las propias flechas de los esqueletos una bruja voy a matar a esta araña fea ah espera mis corazones no se degeneran cuando el tiempo está detenido pues no tendré tendré que tendré que continuar el tiempo porque si no mis corazones no se degeneran pues nada chicos tendremos que resumir el tiempo tenemos que continuar el tiempo para que mis corazones se degeneren ahora vamos a ir demasiado rápido y hay una bruja pelele que había una bruja pero me ha desaparecido no 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 hay esqueletos hay esqueletos manzana eso es rápido ahí está hemos detenido el tiempo lo hemos detenido y tenemos nuestros corazones volvemos a tener nuestros corazones mira aquí hay un zombi hey tiene un arco me puede disparar ahí está tenemos su arco anda mira tenemos un arco con poder 2 con poder 3 no con poder 2 y mira tenemos huesos tenemos hueso perfecto para nuestra pólvora bueno yo la quería craftear de con concreto con concreto rojo mira y hay un creeper aquí hay un creeper toma y toma creeper feo por intentar explotarme hasta luego uy hay un esqueleto eh cuidado intenta dispararme intenta dispararme no puedes no puedes dispararme hijo no puedes dispararme pelele ahí está tenemos las flechas hemos recuperado las flechas que necesitábamos alguien me ha invitado a jugar bueno eso no importa bueno eso no importa vamos a conseguir vamos a vamos a seguir con este survival vamos a seguir con este survival vamos a seguir con este survival ha aparecido un creeper pues hasta luego vale chicos lo que vamos a hacer mira puedo hasta cambiar el día pero eso es trampa eh no se puede cambiar el día no se puede cambiar el día pero eso sería trampa mmm a ver puedo dormir si puedo dormir puedo dormir puedo dormir puedo dormir perfectamente ah pero si todavía es de noche pues tengo que tengo que continuar el tiempo perfecto hemos dormido nos hemos dormido perfecto es de día ahora es de día uy me están persiguiendo unos zombies me están persiguiendo unos zombies asquerosos ah ja ja que mala suerte no te has podido mover eh y mira ese zombie que pasa hijo no te puedes mover que mala suerte pues lo que te voy a hacer hijo es voy a matarte pues hasta luego vale pues lo que vamos a hacer es conseguir más es conseguir más concreto no me digas que he vuelto a perder la mesa no me digas pues nada la tendré que craftear otra vez ah bueno ya tenía mesa no lo sabía no lo había visto pues otras 16 otras 16 polvos de de esto perfecto vale chicos ahora lo que vamos a hacer con esto es transformarlo con este con hormigón rojo lo vamos a transformar en hormigón para hacer una mega casa menos mal que hay agua por aquí cerca porque si no ya estamos muertos vale decoramos todo esto me he puesto esto mal ahí está perfecto perfecto hemos transformado todo esto en hormigón rojo es que miren el agua que realista es se ve super realista es que este saber este saber me encanta este saber me gusta mucho y encima la luna se veía como en la vida real la luna se veía que la vida real se veía igual que la vida real perfecto perfecto tenemos 32 de hormigones rojos todavía no es suficiente lo que vamos a hacer es conseguir más conseguir más hormigón así que voy a tener que juntar más amapolas para luego conseguir este hormigón pues vamos a ir a por más grava para conseguir más vamos para conseguir más hormigón vamos a juntar más grava y arena para luego conseguir el polvo vale juntamos todo esto juntamos toda la arena posible mira incluso los calamares no se pueden mover los calamares también no se pueden mover ¿cuánto he grabado? 20 minutos bueno hay que darse prisa hay que darse prisa porque si no no nos da tiempo vale nos cateamos esto pues otra 16 polvos de hormigón rojo otra 16 nada mal vale transformamos todo esto en hormigón perfecto vamos a hacer una casa vamos a hacer una casa roja ¿qué les parece? vale juntamos más hormigón perfecto perfecto pues 48 de hormigón no está nada mal pero necesitamos unas poquitas más necesitamos unas poquitas más ¿qué les parece? necesitamos unas pocas más pues vale vamos a conseguir más hormigón ¿qué les parece? ¿qué les parece la idea? vamos a conseguir más hormigón vamos a conseguir más arena esto me va a venir de lujo vamos lo vamos a hacer con la pala de madera lo vamos a hacer con la pala de madera espérate que me dejo la mesa de crafteo espérate bueno bueno ya tengo mesa no me hace falta pillar esa vamos a transformar más hormigones ¿qué les parece? oye no he pillado esta caña de azúcar se me había olvidado vamos a pillar un poquito más de arena ahí está perfecto creo que tenemos suficientes creo que tenemos suficientes pues tenemos 24 más tenemos más tenemos más 24 nada mal menos mal que lo puedo transformar vale perfecto lo tenemos transformado a ver a ver cuánto hormigón rojo será ¿cuánto he grabado? 23 minutos bueno hay que darnos prisa hay que darnos prisa porque si no se nos acaba el tiempo ¿creen que con este hormigón rojo será suficiente? vale pues tenemos un stack y 8 hormigones rojos nada mal nada mal para ser bueno mira y encima tenemos una cama roja ahora vamos a comer un poquito y terminamos el vídeo pues bueno chicos espero que os haya encantado este maravilloso vídeo chao chalo chalo todas manras chalo me es